Hola a todos, estamos de vuelta con Chrono Trigger. Vamos a sacar el siguiente final. Para sacar este final tenemos que derrotar a Lavos cuando ya reunimos todas las partes de la Masamune, antes de rearmarla. Ya fui y derroté a Masamune y tenemos la hoja de la espada, o lo que es el filo de la espada. Tenemos la medalla del héroe y aquí está la otra parte de la espada. No voy a leerlo porque esto ya lo vimos en el juego y todo. Se quita y aquí está la otra parte de la espada. ¡Oh mira! Tiene escrito Melchior. Entonces después de este evento que ya tengamos las tres partes de la espada de la Masamune. Bueno, son dos partes y la medalla del héroe, pero sí también necesitamos la medalla del héroe. Ya podemos ir a pelear con Lavos y debe de salir el siguiente final. Vamos a ver si puedo esquivar esto. Sí, ahí está. Ok, entonces los veo en la máquina de Luca ya para que no vean siempre cómo camino hasta allá. Ahí ya los veo. Ahí está. ¡Vámonos! Y sí, ya, no más. Vamos al portal, peleamos con Lavos, le damos otra paliza de subida y listo. Y aquí. Siempre se me ha figurado que abajo de esos portales hay como que una pirámide inversa. No sé por qué. Pero bueno, vamos a darle la paliza a Lavos, como siempre. ¡Oh! También es un portal verde, no había visto. Tiene otro colorcito. Así como el rojo. Este también como que es un portal diferente. Y bueno, una vez más, Lavos. ¿Estás listo? No creo. Dice, ¡Ay! Otra vez estos me van a dar una paliza. ¿Por qué? ¿Yo qué les hice? Aparte de que nomás me quiero comer su planeta. ¿Qué les hice? Sí, sí, tu respiración es muy intimidante. Muy intimidante, Lavos. Venga, ¿estás listo otra vez para perder? No sé que esta es Lavos. ¡Oh! Este es el auténtico Lavos. ¡Oh! ¡My goodness! No puede ser. Bueno. Llamarada. Y su última forma, como siempre. ¡Vamos! Sal del caparazón, cobarde. Dice, ¡No me digas cobarde! Sí, sí, sí. Ya. Oh, es un alien que absorbió el ADN de todo el planeta. ¡Oh my God! Nos va a matar a todos. ¡No! Vamos a luchar por el destino de nuestro planeta. ¡Wii! He estado viendo que todos los finales que he sacado son con los mismos. Hasta ya más después. Ya podemos tener otro personaje después. Pero bueno. ¡Imposible! ¡Aaah! Adiós Lavos. ¡Adiós! ¡Ay, adiós! Acaban de renacer y se murieron otra vez. ¡Ja, ja! Muy bien. Veamos qué super finales ahora. Como que la mayoría de los finales son así muy simples. Pero bueno. Ya algo bueno debe de salir en los otros finales. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Se muere, se muere, se muere! ¡Explota, explota, explota todo! ¡Y ataques epilépticos como siempre! ¡Aaah! ¡Ya! Se escucha medio raro con un audífono nada más. Ya. No suena mi audífono de un lado. Tristeza. Pero ya revisé y sí se escucha bien el video. Debe de escucharse bien de los dos lados. Nada más. Yo no lo escucho bien. Ya toca comprar unos audífonos nuevos Bueno Hasta ahora nada diferente, solo los créditos normales Diseño Akira Toriyama Ah mira ya está saliendo algo, vamos al portal Salimos del portal, del armario Dice ¿Qué estamos haciendo aquí? Si ya salvamos el mundo No, no sé Teníamos que haber tomado el portal del pueblo para ir a nuestras casas Bueno ni modo, dice Cronar Vamos a tomar el atajo por la montaña Es divertido salir volando por el agua Dicen estos locos que Pues vamos con ellos entonces Y dejaron su pay, yo quiero pay, pay, pay Eventos, Hiroyuki, Toh, Keizuke Matsuhara Hiroki, no sé qué Luchas, Makoto, Shin, Mamoto Ah mira estamos en el pasado En 65 millones Están persiguiendo a los reptiles, los cavernícolas Oh oh, esos reptiles no se van a escapar, vayan por ellos Oh oh, ahora están corriendo ellos Son muchos lagartijas ahora Se las voltearon Ahora Ayla sola, corretea a todos, es que es bien poderosa Si ya hemos visto a lo largo de la serie que Ayla es una máquina de matar Y eso que no usa armas Sus manitas son sus armas De hecho no se las he enseñado Nivel 99 Ayla tiene unos brazos que Cuando hace ataques críticos bajan 9999 Si no más las hace Está Lavos viendo el fondo Ahí está Ahí está Slash, Flea y Uzi ¿Acaso será la guerra? Si mira acá está el rey con sus soldados Se van a preparar por la guerra Nos quedamos en esa parte de la historia Donde empieza la guerra de los magos contra los humanos Y pues Ya no está Lavos para intervenir ahí Entonces Se la van a tener que arreglar entre ellos solos Tal y como había pasado antes De que interveniéramos nosotros en el pasado Ahí está Frog ¿Y será todo? Adaptación Magno Magno creo que es el que hace las traducciones en español Está muy buena esta traducción Comparado con el que bajé de Yoshi Island Ese de Yoshi Island está bien feo Pero este tipo El Magno Creo que es uno de España Perdón si estás viéndolo Y te dije tipo No Es un decir nomás Pero con esta persona El Magno Hace muy buenas traducciones Muy buenas Ahora el Robo Mira está haciéndole como Tarzán Se tropezó ¿Estás bien? ¿Estás bien Robo? ¿Todo bien? ¿No? ¿Estás tristecito ahora o qué? ¿Te instalaron un chip de emociones? Dice Ah Nomás nos quiso dejar el letrero de fin Y bueno es todo Los veo en el siguiente final Otro final que no pasó muchas cosas Pero bueno Ahí está Les prometí que iba a sacar todos los finales Y ahí están Todos los finales Faltan yo creo que unos 6 5 o 6 finales Los veo a la próxima Gracias por ver Saludos a todos Y sale bye Bye